Es una pena porque hemos hecho todo para ganar, hemos hecho todo para puntuar en este campo complicado y bueno, al final se nos va el partido en una acción desafortunada de fútbol, de mala suerte al final pero bueno, yo me quedo con la línea positiva del equipo, hemos estado defensivamente muy bien en un partido muy difícil de jugar, con mucha intensidad y quizás nos ha faltado ese acierto arriba que a veces te hace ganar los partidos, hoy no hemos estado afortunados, no hemos conseguido ningún gol y eso pues bueno, al final es complicado así conseguir los tres puntos. Sí, sí, lo hemos intentado, ya en la primera parte hemos tenido también alguna opción como el remate de Raúl, etc. y el partido ha estado muy competido, muy igualado, sabíamos que iba a ser así, que en cualquier acción un campo que es pequeño y un campo que es difícil pues se iba a decidir el partido y las hemos tenido no podemos pedir mucho más, al final el trabajo del equipo ha sido muy bueno, tenemos que seguir mejorando e intentando pues que el próximo sábado conseguir esos tres puntos. Al final hoy teníamos muchas ganas y hemos tenido la posibilidad de ganar pero cuando no se puede pues pensar en el siguiente, mejorar todos esos tipos de errores que hemos cometido y que podemos mejorar como equipo para todavía ser más competitivos y a sábado una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.